Por pedido de los vecinos, una gruta de la Virgen de Itatí, en un lugar donde era un basural habitual y encima en frente del SAP de acá del barrio Itatí. En esta campaña, gestión de residuos sólidos, en la cual estamos eliminando los basurales de la ciudad, que bueno, que no es una tarea fácil, pero que exige tiempo, concientización y la decisión que es lo que estamos llevando adelante. Es un aporte muy importante, todo lo que tenga que ver con la no proliferación de mosquitos, de alimañas o todo ese tipo de cosas, además hace a una vida más saludable. Saben de nuestro compromiso con la sustentabilidad ambiental y sobre todo con la salud de los vecinos, en un trabajo que se complementa con la gestión de residuos, más todo el trabajo sanitario que estamos haciendo en toda la ciudad junto con la provincia. Ya se ha hecho en alguno, tenemos el ejemplo allá en el barrio Juan de Vera, ahora acá y vamos a seguir, vamos a continuar. Estamos trabajando, ustedes saben duramente, con el tema ambiental, la generación de los puntos verdes en varios lugares de la ciudad. Estamos queriendo cambiar el perfil de recolección, ir a una recolección diferenciada y todo eso en beneficio de los vecinos y de lo que sería la limpieza de la ciudad. Nosotros tenemos que uno de nuestros ejes es la sustentabilidad ambiental, así que vamos a seguir ese camino. Estamos adheridos a la red argentina del municipio contra el cambio climático. Estamos acompañando la gestión de residuos sólidos urbanos que realiza el gobierno de la provincia en toda la provincia. Así que por supuesto que vamos a seguir en este camino de la sustentabilidad ambiental. Ustedes saben que el trabajo de limpieza y recolección de los pluviales de la ciudad, encontramos todo tipo de residuos obstruyendo los pluviales, muchos de los cuales obstruidos totalmente y mucho tiene que ver con plástico, cartón y todo tipo de residuos que se vierten a los pluviales. Entonces esta campaña también influye claramente en que no se vuelvan a tapar esos ductos que es tan importante cuando hay lluvia. Gracias.